Y el aplauso Y el aplauso Y el aplauso Y el aplauso No 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 ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Grenzió! el huevo adiós mira el huevo quiero hacer pesa con ese fuego es perci-ci-ci voy a hacer pesa voy a hacer esto ¡Suscríbete al canal! ¡Con el aplauso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la luz de los palos dejaron encendida la llave de la fuente te avisaron ¡Nos diagos! ¡Está reencantando! ¡Eso, Dios mío! ¡Vené de más! ¡Está reencantando! ¡Bien hecho! ¡Seguente! ¡Voy yo, voy yo! ¡Voy yo, yo! ¡Voy yo! ¡Vamos! ¡Papá! 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 Gracias, aplausos! En otra palabra, no se has metido. No sé que ya le voy a quitar el trabajo. Ya le he quitado el trabajo Ya lo que han intentado conmigo ¡Bien! Sí ¡Me tenemos con mamá del circo! ¡Maya, maya, maya, maya! ¡Uh! ¡El hombre fuego! ¡Con la boca! ¡Por favor, silencio! ¡Esto es algo muy peligroso! ¡Con el nance! 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 ¡Hey! ¡Aplausos! ¡Fuera! ¡La metió toda! ¡Tragón! ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos por favor! ¡Sugar luces! ¡Ingeniero luces! ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos por favor! ¡Voy a hacer algo peligroso! ¡Aplausos por favor! ¡Voy a ir de noche! ¡Voy a ir de noche! ¡Vale, vale! ¡Fuera, Marcos! ¡Fuera, Rami! ¡Suera, Rami! ¡Este está brincando! ¡El quizón, eh! ¡Que ha quedado! ¡Va a soplar, va a tirar fuego por la boca como un dragón! fíjate bien fíjate bien mira esto es profesionalismo mira escupe fuego el dragón boom hoy 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 no hay allá está la nge no está la nge donde está la nge jajajaja ¡Ah! Se la hice, se la hice Voy a aprender eso de Sistén, fíjense ¿Qué cosa? ¿Eso? ¿Te tiran como un dragón? Sí, ¿como un dragón? Está bueno ¡Aplauso, aplauso! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Sí! ¡Primero Dios para los ocho años! Bueno, gracias Tornado, ¿cuál es su nombre? Artístico Arreal Leonel Bueno, Leonel Leonel Felicidades La verdad que es un mago del fuego Un tornado del fuego Real Yo quería poner la manguera ¡Ah! No le dije pues Pero la tuya ¿Cómo se llama, Leonel? Leonel Está mojado por si se quema Dijo a la vez que le gustaba el show, pero no era por el show Ajá Pregúntale, Leonel ¿Alguna vez estás quemado cuando estaba practicando? Sí, me he quedado sin pestañas ¡Ah! 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 El cuerpo ¿Cuántos años practicándolo? ¡15 años! ¡15 años ya! Hola Si alguien te quiere contratar Contratar así como la ves y para su boda con el tico que dijo No, no va a ser boda Dijiste boda Dijiste boda Bueno, boda Boda 15 años Cumpleaños Divorcio Estreper con fuego La va a contratar para tomarle de la casa al chavo Estreper con fuego Es una película donde usan antifaces No voy a decir que películas donde usan antifaces ¿365 o las sombras de Grey? Exacto Aparece una mujer haciendo malabares con fuego Así que va a ser contratado para mi hija Ok, ok Entonces fiesta soltera, ¿verdad? Despedida soltera No, nada Fiesta de somos las mejores del mundo ¡Uh! 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 La marco, ¿verdad? ¿Por qué es saludable? Solo una loca, le da caso a otra loca Entonces, Leonel Leonel Si alguien te quiere contratar para algún evento especial ¿Cómo se pueden contactar con vos? En Instagram como Tornado Fire ¿Tornado Fire? Puedo ir a bodas A las bodas puedo ir como esposo o como malabarista ¡Ah! Como amante no puede ir ¿Como amante? A impedirlas también de... Les hace una cortina de fuego Ok, y entonces... Y stripper no puede hacer así Estamos en proceso Estamos preparando ¡Ay! ¡Qué rico! Chistín estaba en ese proceso pero miren el cuerpo que tiene hoy Terminó como... Empezó con ese número Entonces Tornado Fire solo en Instagram o tiene... Tornado Fire Tornado Fire pero tiene otra manera de contactarte o no nada más por Instagram? Por WhatsApp Por WhatsApp ¿Cuál es el número de WhatsApp? 7, 8, 10, 16, 16 7, 8, 10 7, 8, 10 16, 16 16 16 Porque es con cero 7, 8, 10 Oh, ok, ok, ok Entonces es... ¿Qué? Tornado con cero Guión bajo fire Tornado Guión bajo fire Guión bajo fire Leonel Tornado Lo sigue Chistín Miren quien lo sigue... Chistín, qué raro va Ok, si alguien... Es mi chero, es mi chero Si alguien lo quiere contactar, entonces contratar o contactar, ahí está su Instagram Y también su WhatsApp ¿Ah? Es el que se llama Chistín Sí, sí